El plan tiene una de sus líneas, es buscar un pronunciamiento de algún componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra la Guardia Nacional, haciendo ver que la Guardia Nacional está reprimiendo brutalmente al pueblo, cosa que no es así. Bueno, yo desde aquí doy un respaldo como gobernador del Estado de Carabobo a la actitud de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y muy especialmente al alto mando militar y a todos los compatriotas militares que hacen vida en el Estado de Carabobo. Hay que ver cómo, sobre todo la Guardia Nacional, ha aguantado insultos, lo reciben y lo emboscan, ya va un muerto. En el Estado de Carabobo, los focos de violencia están centrados en una parroquia de Valencia, que es San José, y en algunas partes del municipio de Naguanagua y San Diego, sectores de clase media y de clase media alta. No han podido ni podrán sembrar las guarimbas en el sur de Valencia, es decir, en las zonas populares.